Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes estoy. Este día jueves santo es el último día de la cuarema y a partir de la misa vespertina se inaugura el triduo pascual. Se conoce esta misa como Inchena Dominis. Mire que estoy bueno para ti. Este día se celebra la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Jesús cumple el ritual de la Pascua Judía ofreciendo su cuerpo en lugar del antiguo cordero y derramando su sangre para sellar la nueva alianza. Al lavar los pies de los discípulos manifiesta el amor hasta el extremo. Con razón el jueves santo se le conoce y es el día del amor fraterno. Este día se traslada al Santísimo, que este año no lo haremos como los años anteriores. Y esto es el paso solemne de Jesús eucarístico tras la cena del Señor al lugar de la reserva para la comunión al día siguiente, que no se celebra la Eucaristía. Es un signo de la continuidad entre el sacrificio y la adoración de esa presencia sacramental. Jesús celebra la cena en un contexto de la Pascua Judía, que originalmente era una fiesta que celebraba en primavera el nacimiento de las ovejas. En esta fiesta los pastores derramaban la sangre de los corderos alrededor del campamento. ¿Para qué? Para alejar los espíritus que podrían perjudicar la fecundidad del rebaño. Israel, al momento de salir de Egipto, adaptó la fiesta a las condiciones de un pueblo sedentario. Se convirtió así en la fiesta del Éxodo. Al mirar la primera lectura, nos damos cuenta que al ofrecer indicaciones precisas sobre la Pascua, primeramente queda claro que esta marca el comienzo de una nueva era, el tiempo de la liberación. Comienza la nueva vida, llegó la libertad. La fiesta determinará el futuro del pueblo, será un pueblo para la libertad. Es el comienzo de la victoria del pueblo sobre las estructuras de poder, ese poder que los oprimía. Para la inauguración de esta nueva era, se requiere participación, en donde ninguno tenga demasiado y a nadie le falte que comer. Es una fiesta que mira a la preservación de la vida. La sangre no solo ahuyentará a los malos espíritus, sino que servirá de señal para la preservación de Israel como pueblo, amenazado de desaparecer debido a la política de muerte que los opresores tenían hacia ellos. Es una fiesta de memoria histórica, recordando el pasado desastroso, las hierbas amargas. Es celebrada deprisa, panes sin fermento. Los que participan de ella deben estar preparados para un largo viaje que los lleve fuera de ese sistema opresor, introduciéndolos en una sociedad totalmente humana y fraterna, en donde la historia sea construida sobre los cimientos de la libertad y de la comunión. Al mirar el evangelio de hoy, nos damos cuenta que Jesús ve que crece la hostilidad de las autoridades judías hacia él, sabe lo que se viene. Por eso celebra la Pascua con su círculo más íntimo, con sus discípulos. Es la celebración de su última cena, que no solo es sustitución de la cena pascual, sino que es la anticipación sacramental del misterio de su pasión y el anuncio de su resurrección gloriosa. Lo que estamos celebrando cada Jueves Santo es además la primera Eucaristía. Como decía anteriormente, es la institución de este sacramento. Al instituirlo, Jesús anticipa e implica el sacrificio de la cruz y la victoria de su resurrección. Este es el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Debemos tener claro que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Jesús es el verdadero Cordero inmolado previsto en el designio del Padre desde la creación del mundo. Con su cuerpo entregado y su sangre derramada como siervo de Yahvé, Jesús entabla una nueva, universal y definitiva alianza de salvación. Sí, oye bien, es para todos los hombres, no para un grupo reducido. Hoy ya decíamos, Jesús instituye el sacerdocio. Y sacerdote viene del latín sacer, sagrado, y de dare, dotar, es decir, el que puede dar lo sagrado. De las palabras de Jesús, hagan esto en memoria mía, vemos la intrínseca relación entre la Eucaristía y el sacramento del orden. Es el día, decíamos, de la institución de la Eucaristía cuando Jesús también funda el sacerdocio de la nueva alianza que participa del sacerdocio de Jesús, sacerdote mediador entre Dios Padre y el pueblo. El sacerdote actúa en persona crítica y quiere decir algo más que en nombre o en vez de Cristo, es más bien la identificación específica, sacramental, con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal del sacrificio que, en verdad, no puede ser sustituido por nadie. Juan en su relato introduce el lavatorio de los pies. Jesús se quita el manto, toma una toalla y se la ciña a la cintura, y con agua en un recipiente realiza este servicio. La belleza de este gesto lo descubrimos desde un dato cultural. Quien lavaba los pies a los invitados era o la sirvienta o el esclavo. Jesús, con este simple pero importante gesto, muestra su condición de servidor. Renuncia a su propia dignidad para servir humildemente. Se humille ante sus discípulos. Esta actitud de servicio es la que pide que sea asumida por sus discípulos, no solo los de su tiempo, sino también de nuestro tiempo presente, es decir, cada uno de nosotros. En el sacrificio eucarístico de Cristo se nos muestra su amor infinito por el hombre hasta permitir la destrucción de su propio cuerpo y el derramamiento de su sangre para darnos vida perdonando nuestros pecados. Al comulgar nosotros, nos hacemos todos juntos un solo cuerpo con él y él nos da la fuerza de la auténtica comunión como hermanos. Este sacramento es el encuentro de los cristianos, donde se expresa la mutua comunión. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. Recibimos en ella la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. Como lo dice San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús pide que continuemos lo que él hizo, el lavado de pies y la Eucaristía. Continuar las acciones de Jesús no es ritualismo, sino cristificación. No es repetir ceremonias, sino encarnar actitudes. En este día jueves santo, se hace imposible para nosotros cristianos no cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestra vida sacramental y la vida como entrega, como servicio. Si somos hombres y mujeres eucarísticos, debemos seguir la vida y el ejemplo de aquel que estamos recibiendo, que estamos comulgando. Debemos ser pan para los demás. Debemos esforzarnos en ser servidores. Servidores que nos buscan el aplauso como muchas veces nos puede presentar esa tentación en nuestra vida de ser un pariseo más. Ser visto y quedar como buenito frente a los demás. Si Jesús renunció a su condición divina, fue para hacerse esclavo, servidor. Nosotros también debemos renunciar a nuestros prejuicios, a nuestra hambre de vana gloria y a ese feo modo que muchas veces tenemos de sentirnos más que el resto. Hay una frase muy usada en el campo que es En la cancha se ven los gallos. Con esta frase yo quisiera hacer notar y llamar la atención que nos sirven muchas palabras, que nos sirve hacer muchas cosas cuando están disfrazadas de servicio, sino que en esa cancha se vea lo que por amor a Jesús, nuestro modelo y nuestro maestro somos capaces de hacer, renunciando a todo interés personal para que realmente sea un ofrecimiento en la sencillez, en la humildad, pero que hable de nuestra disponibilidad y generosidad en el servicio. Y no como se da en los juegos, de ir sumando puntos para ser considerado. Al actuar así, estamos utilizando a Jesús. Es decir, no es su reino el que queremos construir, sino nuestro propio reino. Pidamos hoy día al Señor la gracia de ir creciendo en nuestras actitudes de servicio. Que lo que hagamos sea por amor y compromiso con Él. Y que cuando aparezcan estas motivaciones así, poco puras, las podamos convertir a la luz de como Jesús nos va pidiendo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que sea Dios Todopoderoso el que le bendiga, el que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.